¿Cómo estás? Platícanos tu visita aquí al municipio de Zacatlán. Ustedes la vieron, muy entusiasta, muy alegre, muy buena. Oye, platícanos cómo va la precampaña. Pues grande, muy mítines de más de 3 mil gentes todos. Pues yo muy contento de poder hablar con la militancia y los simpatizantes. 3 a 1, mencionas que te favorece en estos momentos la secuencia. Sí, claro. No ahorita, siempre. Le preguntaba al compañero acerca de su opinión sobre las personas que están arribando de otros partidos ahora a Morena. Encantado. Morena tiene que ser una familia generosa. Por eso el proyecto es la reconciliación en general, la paz y el beneficio social, que es un asunto estratégico para reencontrarnos con todos los sectores sociales. Está pegando mucho. Es la naturaleza de lo que estamos haciendo. Eso, de repente, los perfiles que llegan pudieran ser negativos. Eso no le va a gustar a su campaña. No, van a llegar todos. Vamos a ver quiénes son. Pero bienvenidos todos de entrada. ¿Qué pasará con los que originalmente están en Morena para cuando usted llegue al gobierno? ¿Habrá cambios y demás? A ver, a ver, a ver. Eso no significa que quien llegue va a estar en el gobierno. Ahorita vamos a una campaña. Ya cuando ganemos, ya vendrá otro momento, que es la integración del gobierno. ¿Y es Miguel Barbosa? ¿Tiene la capacidad, bueno, Martín, la fortaleza para ser gobernador del Estado de Puerto Rico? Yo creo que sí. Yo tengo la salud y la fuerza para competir, para ganar y para gobernar. Llevo dos años en esto. Oye, ¿dónde vas después de aquí de Zacatán? ¿Dónde sigues? Bueno, mañana. Mañana voy a la Sierra Oriental, Zacapuasla, Tlatlauqui y Teciutlán. ¿Cuántos municipios recorres aproximadamente al día? Tres municipios, tres eventos fuertes, son los que yo me estoy imponiendo. Van a ser 30 eventos aproximados. Oye, Alejandro Armenta dice que le gustaría debatir contigo y con Nancy de la Sierra. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Que lo analicen los equipos. A ver, yo no estoy en contra. Yo no estoy en contra de nada. Solamente que ocurrencias no. Que se analice perfectamente para ver su viabilidad.